¿Qué tal amigos de DM Deportes? Los saludo con muchísimo gusto, Hugo Ramírez y estamos aquí directamente en vivo desde la Universidad de Anahuac, México Norte. Hoy viernes 27 de marzo del año 2014 para traerles los tres eventos deportivos que no se pueden perder este fin de semana. Arrancamos con el deporte motor, la Fórmula 1 que ya va a tener su segunda parada de la temporada con el Gran Premio de Malasia. Sexto se correrá en el circuito de Cepan a las 2 de la mañana del próximo domingo 30 de marzo, así que estén atentos. Nico Rosberg ganó hace dos semanas en Australia el podio en primer lugar, intentará tener esa racha positiva con la escudería Mercedes. Y por su parte los mexicanos Sergio Checo Pérez y Esteban Gutiérrez, quienes calificaron en decimoquinto y decimosexto lugar respectivamente en las jornadas de entrenamientos, intentarán por su parte tener una mejor actuación que lo sucedido hace dos semanas en el circuito de Albert Park. Así que ese es el primer evento deportivo, el Gran Premio de Fórmula 1, Gran Premio de Malasia. Estaremos aquí con más en DM Deportes.